Yeah, yeah, it's baby Mico, li, li, brr, brr, ajá Oye, pa' to' las mamacitas salvaje que se pongan ready Que esta noche vamo' pa' la calle, je A mí me gustan salvaje, booty grande y tetas de silicón A mí me gustan salvaje, que se graba hasta dentro de un avión Se quita el gistro y el corazón, mientras me brinca me enrola un blon Baby, nunca le vay A mí me gustan salvaje, booty grande y tetas de silicón A mí me gustan salvaje, que se graba hasta dentro de un avión Se quita el gistro y el corazón, mientras me brinca me enrola un blon Baby, nunca le vay A mí me gustan salvaje, que me sustra su lenguaje Una cuero silvestre, me pide que la secuestre Lo que quiera le demuestre, she like it rough La dejo que se manifieste A mí me gustan salvaje, double C's, una ley on the cleavage Que me bese los tatuajes, bougie bad bitch, she look conceited Me baila tango, en la Durango, cuando se vaya rápido lo extraño Paddy de mango, duro de rango Llega un escape con ella que ando Me gusta quitarle ese maón, hacerlo en la playa en rincón Dice que Mico, chinga cabrón, acaba y llega que tengo bajón A mí me gustan salvaje, booty grande y tetas de silicón A mí me gustan salvaje, que se graba hasta dentro de un avión Se quita el gistro y el corazón, mientras me brinca me enrola un blon Baby, nunca le vay Baby, nunca le vay Llegamos a la disco y gritaron que rico Hagan reverencia, entra al llano con Mico Le mando una botella a tu novio en la fila Pa' que entiendas quién es el tipo Lo pusiste a grabarte conmigo Tú entraste y él la fue hereditando el TikTok De a lo mato eres una salvaje Tienes to' lo que necesito Y el loco flow jordi, so himu' un story Uh, me enamoré de esa shorty Ey, qué rica sabe la body No pide permiso y nunca dice sorry El abdomen plano Y la nalga chobi Enamórale de su trabajo Y rompe el corazón de su hobby Y a nadie la reta Hasta las envidiosas respetan Cara linda, actitud milloneta Pasa el tiempo y a ella es que ella aprieta En verdad no le hacía falta Pero por gusto se hizo las tetas Esta es la parte de la canción En que pregunto dónde quieres que te las ca... A mí me gustan salvaje Booty grande y tetas de silicón A mí me gustan salvaje Que se graba hasta dentro de un avión Se quita el distro y el corazón Mientras me brinca me enrola un blunt Baby, nunca le voy Ay, ay, baby, ya es tarde I'm a Uber to your crib, yo quiero darte I like them Kylie Jenner lips, tú me llamas Cuando salgas del strip, ¿dónde andas? En district big girl o en lips Ay, freaky A mí me gustan freaky Ay, diberdeo en la bolsa de la mole Y después se le queda de sticky Ay, ay, freaky A mí me gustan freaky Ay, sale de fina vestida de Chanel Y en la cartera la blicky Ay, ay, ay A mí me gustan salvaje Oh, oh